Yo no creo en los hombres que le fallan Hay quien dicen que querían Iba para tu casa. Qué bueno que te alcancé a ver. Hola. ¿Qué no te da gusto verme? Por supuesto que me da gusto verte bien. Mucho mejor que ayer, de hecho. Me duele mucho. Daniel, discúlpame, pero me tengo que ir a conseguir trabajo. No, 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 no. Tú no necesitas eso. Yo te voy a ayudar. No, Daniel. Tú no tienes que preocuparte. Porque tú y yo ya terminamos. ¿Cómo? No, María Dolores. Estaba todo aclarado, ¿no? Tú me dijiste que no tenías nada que perdonarme. Sí, sí, porque entendí que no tenías por qué estar en el velorio de mi papá porque tuviste un accidente. Pero ¿cuántas veces, Daniel, te pedí que lo conocieras, que conocieras a mi mamá, que conocieras a mi familia y no quisiste? Mi mamá ya se enteró que tú y yo andamos y no tuve cara para echarte la culpa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la única responsable de todo soy yo. Y no voy a volver a pasar por una cosa así porque se lo juré a mi mamá. No voy a volver a tener unas relaciones escondidas, Daniel. Nunca.